Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. El Departamento de Salud de Minnesota trabaja en asociación con las comunidades para proporcionar pruebas de COVID-19 seguras y gratuitas en áreas con brotes. En Worthington se estarán ofreciendo pruebas de saliva de jueves a lunes entre semana de 12 a 7 p.m. y fin de semana de 10 a 4 p.m. Es necesario registrarse en www.mncovidtestingnav.as.me. El Estado anunció la semana pasada el nuevo programa piloto de vacunas diseñado para residentes de Minnesota de 65 años o más. Decenas de miles de adultos mayores en una lista de espera para vacunas COVID-19 no serán inoculados en uno de los nueve sitios piloto en todo el estado, dijo un alto funcionario de salud. La visión es que la mayoría de las personas se vacunen en las farmacias y clínicas comunitarias. Como organización de planificación metropolitana de la región, el Consejo MED distribuye alrededor de 200 millones de dólares cada dos años a proyectos que satisfacen las necesidades de transporte regional. Como parte de la solicitud regional del año pasado, se presentaron casi 140 proyectos. Por ejemplo, uno de los trabajos será al noroeste del Parque Regional Coon Rapids Dam. Se construirá un puente para peatones y bicicletas propuesto sobre Coon Rapids Boulevard en el condado de Anoka que fue financiado este año. Una instalación puente de parques regionales diseñada para atraer a personas que no los han visitado antes es parte de una actualización del Plan de Política de Parques Regionales 2040. Estas instalaciones no están diseñadas para un enfoque único para todos, sino que invitan a la creatividad y la innovación. Tres variantes del coronavirus detectadas inicialmente en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil fueron halladas en 14 países de las Américas, informó el jueves la Organización Panamericana de la Salud. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Outdoor Latino Minnesota, la agencia latina que tiene eventos para los parques de Minnesota todo el año. Encuéntranos en Instagram o Facebook, Outdoor Latino Minnesota, gracias al periódico digital número uno en Minnesota, reportes365.com. ¡Suscríbete al canal!